Perfecto. Bueno, quería corroborar que estuvieran dando el audio, así que vamos a arrancar lo que es la clase. ¿Sí? Bueno, bienvenidos a este segundo día de seminario, ¿sí? Espero que con los pendrives ya cifrados que habíamos visto en la clase pasada, pero sin llegar a algún nivel de paranoia, vamos a ver en esta clase qué es lo que pasa cuando simplemente navegamos, ¿sí? O sea, vamos a ver un uso típico de herramientas cuando estamos adentro de un café Wi-Fi, así que nos sentamos, bien, como por ejemplo entrar a WordPress o subir un archivo por FTP o chequear mail por Pop3, ¿sí? Simple chequeo de mail, subida de archivos y entrar a WordPress. ¿Sí? Cosas que hacemos tal vez naturalmente o entrar a una página sin pensar en la seguridad. ¿Bien? Entonces, eso es lo que hacemos típicamente, ¿sí? Chequear los mails, tal vez entrar a alguna que otra página. Ahora, lo que nos vamos a meter es cómo viaja toda esa información. O sea, vamos a ver cómo se mueven esos datos en la red, ¿sí? Y entendiendo cómo se mueven esos datos en la red, o por lo menos viéndolo a nivel práctico, vamos a ver el riesgo, un riesgo más que se plantea cuando estamos dentro de este tipo de café Wi-Fi, ¿sí? A ver, antes de empezar a jugar con todo esto, de los paquetes y todo esto, de ver contraseñas adentro de paquetes, cuando entramos a las páginas y todo eso, tenemos que explicar ciertos conceptos previos que nos van a venir bien para entender para qué ciframos el tráfico, ¿sí? ¿Por qué nos aparece ese famoso candadito cuando estamos en el cine ahí tomando un café, ¿bien? Y entramos a PayPal o a alguna página para pagar algo. ¿Por qué es que nos aparece ese famoso candadito, ¿sí? ¿Por qué es tan importante? Bien, ¿qué es esto de cifrar? Ya lo hemos visto un poquito en el seminario pasado, ¿sí? Refrescando un poco, la idea del cifrado es que solamente quien yo quiero que entienda la información realmente la entiende. Y aquí vamos a romper un paradigma, ¿sí? Vamos a romper la primera idea. Lo que digo que presten atención es que usé la palabra entender y no usé la palabra ver, ¿sí? No es quien quiera ver la información, no. Quien yo quiera que entienda la información la entienda. Porque si nosotros llegamos a pensar que nuestra información que viaja desde nuestra máquina a través del router Wi-Fi no la puede ver nadie, estamos completamente equivocados, ¿sí? Sería bárbaro, pero no es así. Y eso es una de las cosas que vamos a ver en esta clase. Entonces, gente, convivamos con eso, ¿sí? Hay herramientas para eso, pero es inevitable que eso se pueda ver, ¿sí? Hay herramientas para evitar eso que se lo vamos a ver durante el último día del seminario, ¿sí? Pero es así, convivamos con eso, lamentablemente la gente ve nuestra información, ¿sí? Bien, sigamos. Ahí está. Bueno. Entonces, yo me refiero a entender porque es como les había comentado, ¿sí? O sea, el paquetito o la información que viaja desde nuestra máquina hasta destino se ve por todos lados. Eso se va a ver y eso es completamente inevitable, ¿bien? Entonces, la idea es que solamente el destinatario pueda decodificar ese mensaje, ¿sí? Este concepto del emisor, el receptor, la decodificación, ¿sí? Lo abordamos durante el curso de VPN, ¿sí? Que se da en la academia. Vemos varios conceptos, entendemos mucho lo que son los conceptos descifrados y esto se aborda en mayor profundidad para poder entender lo que es una VPN y cómo nos protegería de esto que les voy a mostrar hoy. ¿Sí? Lo que les voy a contar muy rápidamente son dos maneras de cifrar y de descifrar, ¿sí? Dos maneras de codificar y de decodificar que nos van a hacer, ¿sí? Esto, para quienes estén tal vez un poquito más avanzados en esto del cifrado, pueden prestar atención. Quienes no lleguen a entender mucho lo que voy a explicar, no va a haber ningún inconveniente, ¿sí? No hay ningún problema, la clase la van a poder seguir, sí, el día del seminario lo van a poder seguir sin ningún tipo de inconveniente. Quienes entiendan, un poquito de descifrado, vamos a refrescar un poquito de conceptos, ¿sí? Entonces, lo que les quiero contar es que existen dos maneras de cifrar, ¿sí? Para esto nos vamos a parar nuevamente en lo que es la consola, ¿sí? Existen dos maneras de cifrar. Por un lado, tenemos lo que es la manera clásica, en la cual tenemos un mensaje que queremos cifrar, ¿sí? Que queremos, sí, codificar, le colocamos una clave y se la enviamos al destinatario, ¿sí? Ese destinatario después va a ser quien con la misma clave lo decifre, decifre ese contenido y lo vuelva al estado original. ¿Sí, o sea, vamos a ver un ejemplo práctico, más que nada. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, la clave, vamos a crear un archivo que sea la clave para salvar al mundo. Es, si no entienden los comandos, estos comandos, o sea, todo lo que es la parte de comandos, ¿sí? Se ve durante el curso de nivelación y de operación. Así que viene a la academia. El seminario este no nos vamos a meter en la explicación de comandos, sino que vamos a ver más puntualmente lo que son las amenazas que hay sin darnos cuenta cuando nos conectamos al café Wi-Fi, ¿sí? Entonces, aquí vamos a generar un archivo que se llama archivo supersecreto.txt. ¿Sí? Entonces, el contenido de este archivo es archivo supersecreto.txt. El contenido para nuestro archivo es la clave para salvar al mundo. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Fíjense. Lo que yo les explicaba es lo siguiente. Una manera de encriptar es la siguiente. Es colocándole, ¿sí? Colocándole una contraseña al archivo. ¿Sí? Y que ese archivo, si no le ponemos esa contraseña, no va a poder ser descifrado. ¿Sí? Acá me pide la contraseña. ¿Sí? Y simplemente voy a mover este archivo a otra carpeta. ¿Sí? Fíjense. ¿Qué es lo que pasa? Voy a usar exactamente el mismo comando que hice antes. ¿Sí? Si quiero ver el contenido... Perdón. Vamos a mover el archivo encriptado. Esto lo movemos y lo retenemos. Acá está. Si queremos ver el contenido, ¿sí? Del archivo. Fíjense que es simplemente basura. Bien. ¿Cuál es la manera que yo tengo de ver el contenido? Y bueno, la única manera que yo tengo de ver el contenido es simplemente colocando la misma contraseña que coloqué cuando lo cifré. ¿Sí? ¿Ven? Ahí me pide la contraseña. Y esa es la única manera que tenemos de verlo. ¿Sí? Ahí tienen el archivo original nuevamente. ¿Sí? Esa es una de las maneras de descifrado. ¿Sí? Es la más común. ¿Bien? Esta es la típica. ¿Sí? Una contraseña y la misma contraseña lo descifro. ¿Sí? Entonces, ahora, esta no es la única manera. ¿Bien? Existe otra. ¿Y por qué crearon otra manera? ¿Por qué hay otra manera de descifrar aparte de esta? Bueno, porque resulta que esa clave de alguna manera se la tenemos que enviar a la otra persona. ¿Sí? O sea, yo te tengo que decir a vos, ¿bien? ¿Cuál es la clave para que vos puedas descifrar? ¿Bien? Porque por ahora, como telepatía no tenemos, simplemente les tenemos que mandar la clave de alguna manera. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, resulta que existe una manera, ¿sí? Que creó un matemático que se llama Diffie-Hellman. ¿Sí? No nos vamos a meter en eso ahora. Pero, digamos que esta persona encontró la manera de transportar esa clave segura en un medio inseguro. O sea, la forma de transportar la clave desde su máquina hacia otro lugar, ¿sí? Si estuvieran, por ejemplo, en un café Wi-Fi. Existe la manera. No nos vamos a meter en ese algoritmo. Ese algoritmo y todo ese tema se aborda, de nuevo, durante lo que es el curso de VPN, ¿sí? Que brinda la academia. ¿Bien? Luego, ¿sí? Existe otro tipo de cifrado, ¿sí? Que se denomina cifrado asimétrico, ¿sí? Esto de tener una contraseña para cifrar y descifrar, se denomina simétrico, ¿sí? Con una contraseña encripto, con la misma contraseña desencripto. Es el típico ejemplo y el más común que ve todo el mundo, ¿sí? Es el más natural. Después existe lo que se llama asimétrico, en el cual utilizo una clave para encriptar y otra clave para desencriptar, ¿sí? Si quieren entenderlo, sería como llaves y candados, ¿sí? O sea, si yo quiero que me envíes información a mí, te doy un candado, vos me envías esa información y yo con mi llave lo puedo abrir, ¿sí? Esto de cifrado asimétrico no es absolutamente un tema completo en sí. Si es un tema entero que brinda mucho tiempo, no me quiero meter mucho en ese tema, no es la idea de este seminario. Simplemente les quiero dejar esta idea de cifrado. Existe un tipo de cifrado en el cual con una contraseña cifro y con la misma de cifro. Y existe otro tipo de cifrado en el cual con una contraseña cifro y con la otra de cifro, por decirlo de una manera, ¿sí? O sea, porque no es una contraseña, pero no importa. Digamos que con una cosa cifro y con otra cosa la de cifro, ¿sí? Son dos maneras. Ambas maneras se ven durante el curso de EPN que brinda la academia, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Lo que vamos a ver hoy es el peligro que hay cuando nosotros enviamos información como alguien que ve esos paquetes pasar, porque las repito, ¿sí? Quienes se hayan sumado ahora, les comento que convivan con eso, la información que nosotros enviamos por internet se ve. Y la puede ver cualquier persona. Y eso está planteado que sea así. El protocolo, la manera en que se pensó internet está planteado en que sea así. No hay misterio en eso, no es ningún hackeo supermágico. Es algo normal, es algo que se permite. Lo que nosotros hacemos es codificar la información. Ok, vos vas a ver la información, pero vas a ver basura codificada. La va a decodificar nada más que el destinatario. Nosotros vamos a ver cómo en un café Wi-Fi enviamos información, y si no tenemos cuidado de que estamos enviando codificada la información, vamos a ver cómo esa información se ve sin absolutamente ningún problema. ¿Sí? Bien, acá estamos de nuevo. ¿Sí? Entonces, durante esta clase vamos a ver cómo esa información, ¿sí? Que estamos enviando nosotros, que lo hacemos de manera natural cuando nos sentamos y chequeamos mails, o cuando nos sentamos y queremos subir un archivo por STP para que sean desarrolladores, o simplemente quienes entran a WordPress a escribir su blog. Vamos a ver cómo esa información, mucha información muy sensible, viaja en texto plano a través de internet. Repito, internet está hecho así, sí, está hecho así y está contemplado y no hay ningún tabú ni ninguna mentira en eso. Ahora, nosotros tuvimos que crear maneras, no digo nosotros, sino la comunidad creó maneras para que esa información viaje cifrada y no sea vista. Por eso, durante el inicio de la clase, hablé de entender. ¿Sí? O sea, la información se ve, el paquete se va a ver, lo que no queremos es que se entienda el contenido. ¿Bien? Bien, quienes vayan teniendo dudas o vayan surgiendo dudas, por favor, vayan a escribir en el chat. Les repito, ahí está lo que es la dirección del chat. ¿Bien? Lo tienen aquí abajo. Aquí abajo. ¿Sí? Ahí se encuentra la dirección del chat. Vayan ingresando, vayan escribiendo las dudas. Yo voy pispiando el chat y lo que voy a ir contestando, lo voy contestando durante el seminario. ¿Sí? Si no, terminado el seminario, yo ahora le presto atención al chat, me conecto al chat y seguimos ahí. ¿Sí? Bueno, ya vimos bastante teoría. Simplemente le quise plantear esa dicotomía o esa diferencia entre poder ver los paquetes, porque ustedes no se crean que cuando vean, cuando vean lo que se ve realmente la información que manejamos, no quiero que entren en pánico porque eso también está contemplado para, a nivel de seguridad. Pero, ojo, presten atención. Cuando estén enviando información, puede ser cosas que se ven si no presten atención. ¿Sí? Entonces, bueno, basta de teoría. ¿Sí? Vamos a meternos de lleno en lo que es en la práctica, ¿les parece? Ahora, todos van a pensar, uy, seguro que va a agarrar Linux, se va a empezar a tirar comandos locos como los que tiró recién. No, no vamos a hacer eso. ¿Sí? Simplemente vamos a usar como ejemplo un chequeo de mail con el Outlook Express. ¿Sí? Para que ustedes vean el movimiento de tráfico. ¿Sí? Entonces, vamos a agarrar así. Vamos a hacer lo siguiente. Bien, voy a entrar a, aguarden, mi remote desktop. Un segundito, si acá lo tenía, juro que lo tenía. Acá está. Bueno, ahí está. Ingresamos a nuestro Windows. No importa que este sea XP, lo que yo les voy a mostrar, funcionan absolutamente todos los tipos de Windows, ¿sí? Porque es a nivel internet, no a nivel sistema operativo. ¿Sí? Bueno, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos un Outlook Express, ¿sí? Ingresamos, perfecto. Bueno, equipo de Microsoft, bla, 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 bla. Envía y recibí. A ver, acaba de error el usuario y contraseña, porque yo no les pienso poner la contraseña real de mi mail y dejarla guardada en un seminario, ¿sí? Ustedes van a ver una contraseña que no se gasten en intentar acceder porque no es la de mi dirección de correo. Simplemente para mostrarles, ¿sí? Cómo viaja lo que es la información. ¿Bien? Aguarden un segundito que vamos a hacer las capturas correspondientes de tráfico. Acá. Le voy a dar envía y recibir. Esto es lo que ustedes harían tranquilamente en un café Wi-Fi. Y comprueba si hay mensajes nuevos. Un segundito. ¿Tenemos conexión? ¿Hay conexión? Sí. Sí, este es un POP3 común y corriente. ¿Sí? No... Si no funciona así, lo vamos a hacer a mano. ¿Sí? Yo les quería mostrar con el Outlook. Un segundito. Vamos a crear la cuenta de nuevo. Correo de prueba. De prueba. Arroba. Redes. 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 Le voy a poner una contraseña que no se gaste, no es, les repito, la del mail. Bueno, si no vamos a... Directamente a conectarnos por acá. parece que me parece que está caído el pop 3 extraño un segundito no importa, vamos a buscar otro a ver, vamos a buscar cualquier otro pop 3 vamos a buscar alguna otra casilla de mail ya estamos, ¿eh? un segundito porque lo acabé de probar recién antes del seminario se ve que acaban de dar de baja el pop 3 está caído un segundito, ¿eh? estoy buscando algún pop 3 bondadoso que me deje conectar sí, se acaba de caer el pop 3 de mi proveedor buenísimo estas cosas suceden siempre cuando uno más lo necesita un segundito y ya ya lo solucionamos porque les quiero mostrar cómo cómo viaja la la información, ¿sí? ¿sí? Ya estamos, ¿eh? Sí, miren, se acaba de morir mal el POP3. Ay, qué lástima, les quería mostrar uno. A ver, ahí volvió. Sí, miren, les voy a mostrar. Ahí tienen el... ¿ven? El POP3 acaba de... de caerse. Vamos a ver, déjenme buscarles algún otro. No tengo ninguna otra casilla de mail con POP3. A ver, alguna otra. ¿Qué tema? Bueno, si no voy a seguir con... con lo que es el... la parte web. A ver... Si no sigo con lo que es la parte... la parte web. Y voy a probar una vez más, sí, con otro POP3, si no sigo la parte web. O sea, acá, justo, justo, de caer el POP3. De la empresa, qué impresionante. Bueno. Bueno. Igual habría que seguir con... con otra cosa. Porque, lamentablemente, se acaba de caer el POP3. De la... de la empresa donde... donde tengo ajusteados los... los mails. ¿Sí? Así que voy a seguir con otra cosa. Y después vuelvo más al final del seminario a ver si... si funciona. Si volvió a la vida este POP3. Bueno. Vamos a mostrar, entonces, un poquito lo que es la... la subida de archivos. ¿Sí? En el segundo tema. Eran tres temas hoy. Lo que era el chequeo de mail. ¿Sí? Lo que es la... la subida de archivos. Y, por último, lo que es el... Cuando ustedes... Un ejemplo que es, por ejemplo, conectarse a un WordPress. ¿Sí? Sin... sin estar seguros. ¿Bien? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. ¿Con qué vamos a ir a seguir, entonces? Bueno. Imaginamos que tenemos... Imaginamos... Perdón. Que tenemos una página web. ¿Sí? Y decidimos ir a trabajar a un café como este. ¿Bien? A un café Wi-Fi. ¿Sí? Vamos a volver. Sobre la... La máquina Windows y el escritorio compartido que tengo. Imagínense que tenemos esta página. ¿Sí? ¿Bien? Imagínense que tenemos esta página. ¿Sí? Estamos trabajando en un café Wi-Fi. Tenemos esta página. ¿Bien? Bien. Y nosotros... Queremos ver... ¿Qué es lo que queremos ver? Los archivos que están adentro de esta página. ¿Sí? O sea, puede ser tranquilamente que querramos subir un archivo a esta página. ¿Sí? Somos desarrolladores. ¿Bien? Queremos cambiar, por ejemplo, el contenido de esta página. Nos llaman. ¿Sí? Y como no tenemos ganas de irnos hasta el estudio o la oficina para subir los archivos. ¿Sí? Simplemente lo hacemos desde un café Wi-Fi. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Se los voy a mostrar, ¿sí? Por línea de comandos. ¿Sí? La idea es que ustedes vayan viendo. ¿Bien? Lo que haría un cliente FTP. ¿Sí? Para que vean que no... No hay nada preconfigurado. ¿Sí? Nos conectamos al FTP. ¿Sí? A la dirección FTP. Este es un FTP interno mío. ¿Sí? Para tema de velocidad y evitar lo que me acaba de pasar recién, que era la caída del servicio. ¿Sí? Entonces, vamos a lo siguiente. A ver, nos conectamos. Bien, un segundito. Vamos a activar lo que es la captura de paquetes. Ahí está. ¿Estamos? Ahí. Y la sabe nuevo. Un segundito. Chicos, en el chat me están escuchando bien, porque a mí se me está como entrecortando. Un segundito. A ver. A ver, estoy dudando si es un tema de mi conexión. A ver, porque yo no estoy viendo. En el chat alguno me puede escribir si me escuchan. Ah, perfecto. Bueno. Aguarda, entonces. Vamos. Vamos a ver. Ahora hacemos FTP. ¿Sí? Estamos haciendo el... La conexión FTP. Uy, me fui. Y vamos a poner una contraseña, ¿sí? En el cual tengo el login successful. Hago un ls. ¿Sí? Y fíjense que me está listando los directorios. ¿Qué directorios este? Index.html. Y m1.jpg. ¿Sí? Como pudieron ver, uno se conectó. Bien. Sin ningún problema. Ahora, ¿cuál es el problema? Yo les dije que la información viaja... Que todos los paquetes se ven. ¿Sí? Cuando viajan, uno puede ver todos los paquetes que se van moviendo. ¿Sí? Disculpen, pero hace mucho calor acá en Argentina. Todos los paquetes se van moviendo. ¿Sí? Que van de origen a destino. Se van moviendo. Y uno los puede ver. ¿Qué es lo que puede ver en estos paquetes? Bueno, lo siguiente. Déjenme mostrarles. Fíjense lo siguiente. Si ustedes no tienen cuidado, su usuario, ¿sí? Pedrillo. Y su contraseña viaja en Texto Plano. ¿Sí? El FTP que muchos desarrolladores utilizan para subir archivos viaja en Texto Plano. ¿Sí? Entonces, cualquier persona que esté mirando estos paquetes pasar, va a poder ver su usuario y su contraseña. Es un primer riesgo. Ojo cuando suben, ¿sí? Los paquetes. Bien. Porque tranquilamente alguien los podría interceptar. O sea, cuando suben, perdón, cosas al FTP. Porque bien, podría interceptarlo y ver su usuario y su contraseña. ¿Bien? Entonces, alguien completamente malicioso. ¿Sí? Podría agarrar. ¿Sí? Entrar. Vamos a hacer así. Acá están los archivos. ¿Sí? Y acá está bien una máquina Linux. ¿Sí? Me voy a conectar al mismo FTP que se conectó esta persona. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Y simplemente vamos a subir los archivos. ¿Sí? Para que ustedes vean que se puede. ¿Sí? Entonces, es Linux. El password. Bien. Para que vean que lo copio y lo pego. FTP. 122.16.2.2. ¿Sí? Usuario. Pegrillo. ¿Sí? ¿Por qué Pegrillo? Esperen que les paso a la terminal. Ahí está. ¿Ven? Vamos de nuevo. Me conecto por FTP. ¿Sí? El usuario es Pegrillo. ¿Sí? ¿Por qué Pegrillo? Porque Pegrillo, recuerdan, ahora se los vuelvo a mostrar, era la información que capturé en el paquete del Wirejack. ¿Sí? Pegrillo. Y la contraseña, bien, es la misma que coloqué en el Wirejack. ¿Sí? Y fíjense que tengo acceso a los mismos archivos. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es poner miindex.html. ¿Sí? Y voy a poner mi gráfico.jpg. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, lo que hice hasta ahora fue, yo siendo una persona que está entre su máquina en el café Wi-Fi y el Wi-Fi del café, miré su paquete FTP y obtuve su usuario y su contraseña en el momento en el cual se conectaron. Me conecté y subí mis archivos. ¿Sí? Eso fue lo que hice. ¿Sí? ¿Y qué tenían estos archivos? Bueno. Lo siguiente. Volvamos a la página. ¿Sí? Al escritorio. ¿Bien? Y Marie, ¿sí? De ser un corderito, ahora se transformó en un corderito. Pero cocinado. ¿Sí? Entonces, primer punto a tener en cuenta. Primera conexión que van a tener ustedes. Primero problema. Si ustedes se conectan por FTP, FTP es un protocolo muy antiguo que se utilizaba para transferencia de archivos. Y no tiene seguridad per se. O sea, no tiene seguridad ad hoc. No es, viaja todo en texto plano. Es en esa época élfica en el cual internet era bueno y nadie hacía cosas malas. De esa época es FTP. FTP no tenía mucho en cuenta la seguridad. Bueno, resulta que el usuario y la contraseña dentro de FTP viaja en texto plano. ¿Sí? Entonces, ese es el primer punto a tener en cuenta. ¿Sí? Vamos a ir a nuestro tercer ejemplo. ¿Sí? Que en verdad, o sea, es el segundo ejemplo, pero es el tercero que tenía planeado para la clase. ¿Sí? Exceptuando el problema que tuvimos con el POP3. ¿Sí? Que es, ustedes tranquilamente se pueden querer conectar a un blog, a un WordPress. ¿Sí? WordPress es una aplicación que maneja contenido. ¿Sí? Típica aplicación en la cual uno se conecta, se crea su cuenta de blog y empieza a postear. ¿Bien? Entonces, hasta ahora entonces simplemente quedamos en la página. Bueno, vamos a acceder a nuestro hermoso blog, a nuestro queridísimo blog de WordPress. ¿Sí? Para esto, nuevamente, nos vamos a ir a la máquina Windows. ¿Sí? Esto es algo, otra cosa típica que se hace dentro de un café Wi-Fi. ¿Sí? Acceder a lo que es el WordPress. ¿Bien? O cualquier manejador de contenidos. ¿Sí? Vamos acá. Vamos a entrar, por ejemplo, www.wordpress, a la misma página de WordPress.org. Org no. WordPress. Uy. Ahí está. Perfecto. Ahí está. WordPress.com. ¿Sí? Acá tienen el usuario y la contraseña. Vamos a sacar el Remember Me, así no me recuerdo. ¿Bien? Bueno. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Ahora simplemente vamos a entrar a nuestro queridísimo WordPress. ¿Sí? Entonces, primero vamos a poder observar, ¿sí? Que acá arriba a la izquierda, ¿sí? Uno de los títulos de seminario, ¿verdad? ¿Qué le importa el candadito? ¿Sí? Podemos observar que no está el famoso candadito, mismo candadito que no tenemos, por ejemplo, cuando entramos a Gmail. ¿Sí? Fíjense, acá tiene el HTTPS y acá está ese famoso candadito. ¿Sí? Todo lo que es la parte de certificados también se aborda durante el curso de VPN, ¿sí? Que brinda la cadena. ¿Bien? Pero fíjense, acá no aparece absolutamente ningún candadito. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es simplemente nuestro usuario, ¿sí? Y nuestra contraseña. ¿Sí? 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 Si no es esta, si no es esta, la tercera es la vencida, ¿sí? 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 Le damos una cuenta, ¿sí? No me voy a hacer mucho, mucho problema. ¿Sí? Lo que quiero que vean es cómo viaja, ¿sí? En un hermoso texto plano, su contraseña. Bien. Vamos a una cosita. Vamos a crear una contraseña nueva. Un usuario nuevo. Así de paso. Lo bien. Lo bien. Ah, gracias, Pablo. Ahora lo probamos, ¿eh? Muchas gracias. Vamos a... Gracias. Bueno, vamos a crear la casilla de mail. La casilla de... Perdón. De... De WordPress. Uy. Vamos ailar un poquito. Gracias. Oye. Pues... Un segundito, ¿eh? La estoy creando. La voy a crear por la otra ventana. Y vamos a crear una casilla para poderlo viarnos. Ahí está, ahí encontré la contraseña. Ahora en un segundito porque era mi... Una contraseña que uso bastante. La vamos a cambiar, ¿sí? Ahí preguntaron en el chat, la sesión se va a ir subiendo, ¿sí? Esta también. Absolutamente todas van a estar subidas, ¿sí? Las cuatro, los cuatro seminarios, ¿sí? Van a estar subidos. ¿Bien? Bueno, agarren un segundito. Ahora sí, nos vamos a poder conectar. Ah, la contraseña que le acabo de poner. Ahora sí, nos vamos a poder conectar. Bueno, finalmente, ahí pudimos... Pudimos ingresar, ¿sí? Vamos a buscar. Bien. Dentro del wiretrap, ¿sí? Yo ahora les voy a mostrar. Vamos a buscar dentro del wiretrap, ¿sí? Que es esa aplicación que les mostramos. Estaba mirando todos los paquetes. Dentro del wiretrap vamos a ver que... Vamos a buscar la contraseña, ¿sí? Tenemos la captura de paquetes. ¿Sí? Y voy a buscar... Y voy a buscar... Donde... Va a estar la contraseña. Un segundito. vamos a buscar post post es un método si no volvemos a ingresar vamos a hacer así vamos a volver a capturar el tráfico voy a volver a hacer el ingreso a la página si correcto es Wireshark exactamente vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias. Un segundito. Pienso a buscar la contraseña. Llegó la captura nuevamente. ¿Sí? Venga, colgo la contraseña. Pienso a buscar la contraseña. ¿Sí? Pienso a buscar la contraseña. No puedo encontrar el paquete donde está la contraseña. Un segundito, ¿eh? Aguarden que contesto ahí. Pienso a buscar la contraseña. ¿Sí? Pienso a buscar la contraseña. ¿Sí? Pienso a buscar la contraseña. Pienso a buscar la contraseña. ¿Sí? Pienso a buscar la contraseña. Pienso a buscar la contraseña. ¿Sí? Pienso a buscar la contraseña. 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 estaba la contraseña, un segundito, ya estamos, acá está, miren, fíjense, ¿lo ven acá? A, name admin, password, acá tienen el password, ¿sí? A, name admin, y aquí se encuentra lo que es el password, ¿sí? ¿Sí? ¿Ven? Ah, le cambié también el usuario, admin, así me encontraba más fácil. ¿Sí? Entonces, cualquier persona que esté con este analizador de paquetes, ¿sí? Que esté mirando estos paquetes que van y vienen, tranquilamente podría agarrar y conectarse con su usuario y su contraseña, ¿sí? Entonces, esto es el segundo riesgo, ¿sí? Es la segunda forma que yo les quería mostrar, ¿sí? Que presenta riesgo, como ustedes se encuentran en un café Wi-Fi, ustedes se pueden meter al WordPress, escribir un blog, pero muchas veces eso viaja en texto plano, ¿sí? Entonces, cuando accedemos al WordPress sin cifrar que viaja en texto plano, tenemos ese problema que vemos el usuario y la contraseña, ¿sí? Aguardo un segundito que ahí te digo para seguir, les copio y les pego en el chat. Ahí está. Bueno, ¿sí? Aquí una persona me pasó el... lo que es el POP3, ¿sí? Déjenme probarlo. Antes de seguir. A ver. Ahí está. Perfecto. Gracias, Pablo. Me salvaste. Bueno. Entonces, como ustedes pudieron ver, hay dos problemas. Típico ejemplo, ustedes se sientan a tomarse un café, tranquilos, están sentados, quieren conectarse al FTP, no pueden. Se conectan, perdón. Subieron un archivo, alguien pudo tomar su usuario y su contraseña. Segundo ejemplo, quieren postear algo en un blog. Alguien agarró y tomó su usuario y su contraseña del blog. Sí, vamos a tener un tercer ejemplo, ¿sí? Que el tercer ejemplo es el de la conexión, ¿sí? Como habíamos visto, lo que es la conexión POP3, ¿sí? Que no pude... que no pude crear, ¿sí? Vamos a entrar de nuevo al remote desktop. Ahí está. ¿Sí? Bueno. Cerramos esto. Voy a configurar, ¿sí? Lo que es el... La casilla POP3, ¿sí? Lo que es el correo de prueba, ¿sí? Va a rebotar la contraseña si no es un usuario que exista. O sea, no... Es a propósito. ¿Sí? No es un mensaje que... Como se dice, es que es una casilla, perdón, de correo que exista, ¿sí? Sino que simplemente es... La voy a hacer fallar a propósito, ¿sí? Para que no tenga una contraseña. Pero ustedes van a poder ver la contraseña que se está enviando. ¿Bien? ¿Sí? ¿Bien? Nombre de cuenta de prueba y vamos a ponerle como contraseña... Vamos a ponerle como contraseña Pablo S, que es el que me pasó el usuario, ¿sí? Que me pasó un POP3 que andaba. Finalizar. Ah, esperen que voy a reiniciar la captura de paquetes. Bueno, obviamente me va a fallar lo que es el usuario y contraseña. Perfecto. Obviamente la voy a fallar a propósito, ¿sí? O sea, no voy a validar una cuenta real y que la vean ustedes, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Salimos de acá, ¿sí? Y ahora les voy a mostrar de nuevo lo que es el analizador de paquetes, ¿sí? Que ve todos los paquetes. Bueno, ¿sí? Acá ven el usuario, en un hermoso texto plano, ¿sí? Y la contraseña que les dije que estaba, ¿sí? ¿Sí? Entonces, como ustedes pueden ver, no... La contraseña, el usuario y contraseña, viaja en lo que es texto plano. También en POP3. ¿Sí? Esto, como les comenté y como les dije del seminario, es cosas que uno hace comúnmente en un café Wi-Fi y que presentan riesgos. La vez pasada fue el riesgo de dejar un dispositivo de almacenamiento a la libertad, ¿sí? A la buena de Dios. La clase de hoy vimos lo que es tres ejemplos de usos de red, de mail, de Word, de Mailsy, de blog y de FTP para subir archivos. Que son tres cosas que uno puede hacer normalmente en un café Wi-Fi sin darse cuenta. ¿Sí? Ese es otro ejemplo. ¿Sí? En el cual es un riesgo. ¿Sí? Ustedes lo están viendo acá. ¿Bien? Cualquier persona que tenga un analizador de paquetes y que pueda ver el tráfico que van entre ustedes y el objetivo, ¿sí? Lo puede ver y puede tomar lo que es el usuario y contraseña. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que pueden ver? Ah, estamos completamente desprotegidos. No. Para cada una de estas técnicas, ¿sí? Para cada una de estas tres cosas que yo le presenté, existe la alternativa, lo que se denomina segura, ¿sí? En la cual va cifrando todo el tráfico. Cifra la parte web, cifra la parte de transferencia de archivos y cifra lo que es la parte de mail. ¿Sí? Pero tengan mucho cuidado. Si ustedes van a acceder a una página, vamos de nuevo. Vamos a entrar nuevamente al Remote Store. Tenga mucho cuidado. Si ustedes van a ingresar a una página, ¿sí? Que no tiene el candadito que yo les expliqué antes, ¿sí? Que yo les mostré antes. Si no, si la página no tienen ese candadito, ¿sí? Como ven ahora, ¿sí? Que no está, ¿sí? Ah, no se gaste de entrar a la casilla porque es una casilla que yo inventé. No es la que nunca fue creada esa casilla. Simplemente para mostrarles cómo bajaba en texto plano. Así no vamos a comprometer ninguna casilla de mail. ¿Sí? Fíjense que acá, si no está este candadito, ¿sí? Tengan cuidado con lo que, con la información que trafican porque bajan texto plano, ¿sí? Si van a utilizar el mail, usen siempre lo que se denomina una alternativa segura, ¿sí? IMAP-S, ¿sí? SMTP-S, ¿sí? Todo lo que diga cifrado o seguro, ¿sí? Porque de esa manera va a estar viajando cifrado, ¿sí? Y para lo que es el FTP tienen una alternativa, dos alternativas que, perdón, dos alternativas, sí, que son SCP y SFTP. Esas dos alternativas a la seguridad de archivo las vemos durante el curso de redes, ¿sí? En lo que es la academia. Bien, entonces, ¿cuál fue la idea de esta clase? La idea de esta clase fue cómo ustedes en el uso normal y cotidiano de una, de lo que es el café Wi-Fi, si hay ustedes chequearme y suben un archivo o postear algo en un blog. Si no le prestan atención, alguien puede estar viendo el tráfico. Ahora ustedes me dirán, bueno, pero para ver el tráfico te tenés que parar o estás parado en el servidor, o sea, o estás parado en el router Wi-Fi o estás parado en mi máquina. O sea, tenés que en algún lugar lo tenés que ver. Bueno, lo que vamos a ver la clase que viene es la forma en hacer que todo el tráfico pase por máquina de una persona. O sea, yo elijo una persona y voy a hacer que todo el tráfico de esa persona pase por mi máquina. De esa manera voy a poder ver esto. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver en la próxima clase. ¿Sí? Entonces, es como que vamos subiendo la vara clase a clase. En esta clase la vara estaba al nivel de ver paquetes. ¿Sí? Bueno, para ver estos paquetes el tráfico tiene que pasar por mi máquina. ¿Sí? Porque yo estoy mirando el tráfico desde una máquina mía. Bárbaro. Entonces estoy haciendo trampa. Porque yo no voy a poder pararme en la máquina de la persona que le quiero sacar la información. ¿Sí? Pero bueno, entonces, si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma. Si el tráfico, si yo no puedo ver el tráfico de él, voy a hacer que su tráfico pase por mi máquina. ¿Sí? Entonces, subimos la vara. Un poquito. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver en el seminario que viene. En la clase siguiente del seminario. Vamos a ver cómo hacer que el tráfico de esa persona pase por mi máquina. Es una técnica para quienes les interese que se llama Men in the Middle, que también se aborda durante el curso de Ethical Hacking. Es una herramienta que vemos durante el curso de Ethical Hacking dentro de la academia. ¿Sí? Bien. Bueno, esto sería todo por lo que es el seminario de hoy. Disculpen el principio. ¿Sí? Se cayó el POP3. Nadie espera que se nos caiga el POP3 de mi correo. Pero bueno, sucedió. ¿Sí? Yo ahora me voy a pasar al chat. ¿Sí? Quienes quieran ir consultando o preguntando, etcétera, sean libres de ingresar al chat. El chat se encuentra aquí la dirección. ¿Sí? Ahí está. Irc.freenode.net. Quienes quieran enviarme un mail para consultarme, lo pueden hacer a esta dirección. ¿Sí? Alejandro.gravenche.arroba.carreralinux.com.ar. ¿Sí? Esa es mi dirección de email de la academia. ¿Sí? Y si no, tengo, como toda red social, ¿bien? La cuenta de Twitter que es arroba Icaro del Abasto, que es lo que vieron ahí durante todo el curso. ¿Sí? Bueno, las clases se van a ir subiendo, ¿sí? La primera clase y la clase de hoy va a estar subida en el seminario, va a estar subida en breve. Así que, tranquilos que este material va a estar disponible en breve para ser visto nuevamente. ¿Sí? Cualquier duda, cualquier pregunta, pueden enviarme un mail a lo que es la dirección de correo, alejandro.gravenche. ¿Sí? Se los repito. Es como mi nombre y mi apellido. Lo pueden enviar directamente aquí y lo vamos a atender. ¿Sí? Bueno. Entonces, prepárense porque la clase que viene vamos a hacer que todo el tráfico de una persona pase por nuestra máquina. ¿Sí? O lo que es lo mismo, el tráfico de aquellas personas que está allá, que está tomando el café, va a pasar por mi máquina. Y vamos a ver qué es lo que está haciendo. ¿Sí? Gente, nos vemos en la próxima clase de seminario. Chau, chau.